le vamos a preguntar al gordito le vamos a decir al gordito para que Lili está allá que para doblar es que vea la escasa de la ropa y allá también no es que mira que todo esto lo van a hacer o sea que quiere decir que están vendiendo están construyendo quiere decir que están vendiendo Palermo Palermo, Italia mira todas esas casas son para listas para el TV esta casa vale por ahí 250 mil pesos están pidiendo una casita de estas esto se ha cerrado aquí mira aquí se acaba la calle aquí se acaba ¿cuánto pago por las casas? casi las 300 esa es la casa me compro 10 casas en Lili 20 casas en Lili ahí le dan 710 a 7000 pesos al mes y ahí le dan 710 a 7000 pesos al mes aquí se acaba 90 mil pesos al mes